Hola gente de YouTube, en el día de hoy les voy a mostrar unos trucos para la Isla Cristal 2024, así que empecemos. Pero algo que les quería decir es que, que se suscriban al canal de este click. Él sube contenido muy bueno, y hace sorteos de free free recompensas que le dan élites diamantes, así que les recomiendo que se suscriban a su canal. A continuación les mostraré un video de él, para que vean más o menos de qué trata su contenido. Si lleguemos a 4000 suscriptores, regalaré un pase bulla de free fire, solo faltan 60. Soy RiggiGamer, con YouTube, a medida de que vaya creciendo en esta plataforma, irá haciendo sorteos. Tengo un sorteo puesto para cuando llegue a 5000 suscriptores, regalar 5000 diamantes. Y pues bueno mi gente, a ver, ustedes simplemente tienen que dejar su like, suscribirse, comentar su ID, y al momento de que lleguemos a 4000 suscriptores, preparar la sala. Me invitaré a todos esos suscriptores, y pues bueno, sin nada más que decirles, adiós. Bueno, pero si ustedes también quieren salir en uno de mis videos, lo único que tienen que hacer es, dale like, suscribirse a este canal y comentar yo quiero, y yo los estaré subiendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!